y no dividirnos. ¿Qué errores reconoce o debería reconocer Fuerza Popular? Yo no le puedo decir nada porque yo no estaba en el entorno de las elecciones, ¿no? Pero sí, cometí algunos errores chiquitos, pero la decisión la tiene el pueblo. ¿Fue un error alejar a las caras del fujimorismo anterior? Bueno, yo hubiera dado toda mi media vida, porque qué cosa la presidenta. Pero así es la vida, pues, son decisiones que toman y que hay que respetarlas. ¿Una mala decisión de la candidata en su momento? No sé, no sé, no sé. La decisión la tomó ella y yo la acepté. ¿Cómo le ha parecido que Keiko Fujimori, el hermano de la candidata Kenji, no acudió a sufragar? No sé cuál ha sido el motivo, pero me parece una barbaridad, un error total. Yo, aunque sea en silla de ruedas, hubiera ido. Sí, definitivamente. ¿Una mañana, está ayudando con ella, hizo un llamado a que vayan los votantes? No sé, ¿qué le habrá pasado a este chico? No tengo ni idea, pero yo llegaba ahí, aunque sea cargado. Y, bueno, pues, ya son cosas personales de cada uno, ¿no? De ellos, ¿no? Que demuestra la separación entre ellos. No sé, no sé si demuestra la separación, que se sintió mal, capaz no estuvo bien físicamente, qué sé yo, ¿no? Pero a las finales se va a saber por qué él no ha ido a votar. En lo personal, ¿cómo se siente que Pedro Pablo Kuczycki esté ganando prácticamente ya la elección a esta hora? Yo soy peruana, señor. Y si Keiko, por cualquier motivo, no sale, pues no nos queda otra cosa que apoyar al señor Kuczycki. ¿Apoyar en todo el legislativo, teniendo en cuenta que son 73 legisladores de Fuerza Popular? Bueno, sí, se va, nuestra bancada no es guillotina, nuestra bancada empieza en el país. Entonces, eso es lo que hay que reforzar a los nuevos que entran. ¿Hay un sentimiento de tristeza, de derrota? No, no, derrota no, porque el trabajo ha sido extraordinario de Keiko y estábamos en casi un empate, diríamos, como dicen ustedes, un empate técnico, ahí lo oigo a Jimmy Chinchay, Canal N. Entonces, hemos sido parejos, parejos en la elección y eso hay que ponerlo siempre en alto. ¿Qué le ha pasado a ese...